buenos días mi gente buenos días hoy les voy a enseñar más o menos cómo me quedo las aulas que no he hecho ningún vídeo así de cómo me quedó el palomar espero que disfruten el vídeo que se suscriban al canal un saludo para todos los palomeros de cuba eeuu de mexico de todos los sitios donde ven estos vídeos sé que hay muchos que lo ven como siempre hay unos que no le gusta y otros que sí pero bueno esto es a gusto del consumidor eso lo pinté yo ahí para entretenerme para joder no fue una gran cosa un soleadero que le hice aquí arriba quiero hacer una gatera aquí a ver si esos pichones que tengo ahí los adapto y los vuelvo para arreglar eso ahí que no lo arreglado tengo que hacerle otra ventilación es porque veo que está muy no me gusta alguien calienta dentro de este tiempo está muy caliente en esa jaulita fue donde empecé sacar pichones y esas cosas que claro cuando vaya a unir las palomas voy a volver de nuevo a a unir las palomas ahí a sacar los pichones pero por lo menos ya tengo el palomar que puedo sacar los pichones y tirarlos para acá ahí están algunos pichones ese es uno de los que se me quedó sin anillar para hacer la escalera todavía no la he hecho la división el pichoncito lo están mudando compré estos paraderos le puse esos paraderos más adelante cuando tenga más animales pienso ponerle percha hacerle percha porque es mejor se pueden poner más o sea hay más espacio para que ellas estén estos paraderos entonces hay que llenar cada rincón de paradero para que ella esté bien me entiende estas son unas hembritas que tengo aquí tengo cinco hembritas ahí está su grisero, su agua paradero aquí tengo solo dos machos recuérdense que estoy empezando ahora y esto es poco a poco nada más que tengo unas 20 palomas estoy esperando un palomo que me llegue que me ayudó yo saqué unos cuantos pichones porque Roberto me prestó unos tres palomas machos vamos a querer vamos a 4 este es el mío ese paro es de CVS eso es de Janssen vamos a 90 y ese no se ya son de vista el palomar mide 16 pies de largo por 10 de ancho aquí le puse el playbook para poder caminar bien y no se me gustó ponerle playbook allá adentro tiene la malla es pendable en el piso esta puerta la hice yo nunca la había hecho pero me quedo bastante bien no es nada del otro mundo una carillita esa un taladro le abrí los huequitos de abajo de arriba y le puse eso los comederos los hice yo también vean es una madera que la puse aquí otra madera que la puse allá esto es una canal una canalita que venden en los tipos de 10 pies me salió como en 6 o 7 dólares la piqué le hice sus comederos lo tengo enganchado ahí porque en los pechos de aquí un comedero te cuesta fácil 35 o 40 dólares ahí hice algo económico porque la situación no amerita estar tanto ahora voy a ver si saco los pichones un rato para afuera para que se entretengan ahí y jodan un rato bueno aquí le voy a abrir la puerta a los pichones como salen rápido fanáticos están sueltos de esos pichones no sé cómo ustedes la vean pero a mí me gusta esa pichona se ve bien eso es lo que me gusta de ellos que se comen bien contentos con los sacos a los pichones a los pichones esos son síntomas de buena salud mi gente la paloma que tú ves así caleteando contenta estos son síntomas de buena salud la paloma que tú ves churrada en un rincón tú erizas esa te enferma revísala dale algo que te enferma esos pichones vamos a mostrar saludables ellos no van a competir en ningún lado porque con esto me quedé tengo hermanos de algunos en carrera de dinero y son para mí pero yo no voy a durar ninguna parte pero yo sí quiero que estés bien saludable porque yo no quiero estar luchando con ninguna enfermedad es mejor precaver que tener que lamentar mucho ojo y al luchar con las enfermedades es bien duro se te mueren muchos animales a veces y es bien estresante doloroso aquí están los pichositos siempre están contentos eso es lo que me gusta cuando yo estoy contento yo también estoy contento una lástima que en este momento no tengo dinero si no hubiera puesto una carrera de dinero el patio todavía regado tengo que ponerme a recoger todo el tarequero que dejé aquí porque terminé la jaula como aquí quien dice y hemos hecho luego por hacerle la gatera ahí arriba para todos esos pichones sacarlos y que tiren sus alas y que huelen para entretenerme yo también porque eso es lo que nos gusta también a nosotros ver las palomas volar no solamente tenerla encerrada en una jaula que huelen también un saludo mi gente un saludo a todos suscríbanse al canal disfruten los videos yo hago lo que puedo ¿no entiendes? trato de hacer algo para que se mantenga el canal el activo y con algo de entretenimiento un saludo mi gente suscríbanse al canal no entiendes no entiendes Gracias.